Dice, un triángulo rectángulo Cuyos catetos son 24 y 10 Se inscribe en una circunferencia Calcula la raíz de la circunferencia Se inscribe, o sea que está dentro Se inscribe en una circunferencia ¿Esto cómo es? ¿Esto tiene que pasar por aquí o qué? Tendrá que pasar por aquí, ¿no? ¿Are you kidding me? A ver, si lo hubiera dibujado medio bien No ha llegado, ¿no? ¿Está clarísimo, no? ¿O no está clarísimo? Yo lo veo clarísimo ¿Saca otro triángulo? Esto es el diámetro Ah, vale Creo Calcula la raíz de la circunferencia Entonces saca la hipotenusa Y ya está, y saca la mitad Incrito en vez de circunscrito Entonces la hipotenusa sería Me llama Circunscrito por fuera Escrito por dentro ¿Esto da? 26 Ahora te lo han puesto para que dé bonito Y el radio tiene que ser la mitad 3 13 ¿Y puede ser al revés? ¿Circunscrito? Ese no sabemos hacerlo Ni tú, ni yo Ya le digo yo, claro Es diferente a la vida de radio Que ya es distinto Circunscrito es distinto Yo así no lo Así de pronto no sabría sacarlo Y claro, yo hacía 5 abajo Y digo no ¿Y si digo 5? No 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 porque no llegue arriba del todo Ahí está el problema Habría que hacer tales Y hacer alguna cosilla rara Que para mí que no No